Alberto, Alberto, Alberto Corazón, Mundial y Plan Platita y tenemos reelección. Alberto, Alberto, Alberto Corazón, Mundial y Plan Platita y tenemos reelección. Estoy optimista hoy, Diego. El hombre que tiene en su despacho... Beto dos mil veintitres y puntos. ¿Siempre tenía Aníbal Fernández como si fuera casi un programador de tele? Tenía veinte televisores, una cosa, vigilando todo perro guardián a Aníbal Fernández que ahora sale... Bueno, es la estrategia esa. Sí, 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 gran hermano. Es la estrategia, mucho gran hermano. Que se hable obsesivamente de eso en las redes hasta aturdir la corteza cerebral del electorado promedio. Que para el pueblo argentino como una especie de chupete embebido en ribotril y después, siempre y cuando no nos hayamos pegado una piña en diciembre, le metemos otro Plan Platita y llegamos bien a las PASO. Porque va a haber PASO, Diego. ¿Sabés por qué? Porque defendemos la meritocracia. ¿Qué? Vamos a competir. Aunque patané los camporistas. Y me importa un culo lo que diga Máximo. Bueno, Máximo dijo que hizo así. Voy a decir, hizo así tres veces, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, ahora es dígalo con mímica, por favor. Y parece que está haciendo clase de teatro con Pepito Sibirian. Ay, los ademanes que hace, por favor, que se llame a silencio. Por favor, por favor, por favor, ese muchacho. No, 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 no. El presidente se llama Alberto Ángel Fernández, punto. Yo soy fernandista a la primera hora. Claro, no sé si de la primera hora, pero usted golpeó mucho la puerta, casi le diría dos años y pico golpeando la puerta, para entrar a la casa del gran hermano, usted quería entrar y ahora todo el mundo está queriendo salir. Y el único que está ahí, y esto es una serie directamente, porque es cinematográfico, Alberto Ángel y usted los dos, y la enormidad de la Casa Rosada y nadie más. Qué buena fórmula sería Fernández Fernández. Sí, ya pasó. Sí, hoy Alberto tiene unos sólidos seis puntos de intención de voto, sumando 40 ganan en primera vuelta y otra cosa. Un hombre común que pasea un perro, es profesor de derecho, hincha del bicho. Les aviso a los títeres de Macri, todo el rejunte ese que le sigue obedeciendo al domador de reposera, muchacho con la bola de Lelix, deuda en pesos y en dólares, inflación contenida, trazo tarifario e indicadores sociales pseudo africanos que le vamos a dejar, lo mejor que le puede pasar es que relijamos nosotros, punto. La verdad que no hay nada más real que eso, porque realmente va a ser Hiroshima eso, ¿eh? Y bueno, por eso. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿El vago de Máximo de lo que viene? Por favor. Por favor. ¿Y usted cuándo hace? La última vez que agarró una pala fue para enterrar Guita en el sur. Por favor. Aníbal. Qué fuerte. Por favor. Qué fuerte. Escúcheme, ¿y usted...? ¿Él me quiere hacer de opositor desde adentro? Bueno, yo le contesto. Bien, quiero decir una cosa. Puedo hasta transformarme en más gorila que Fernando Iglesias. Mira. Quiero decir una cosa. Nosotros largamos el programa, digamos, con el llamado de atención de que cómo no da Quorum Máximo y va a votar en contra o va a estar en contra de su propio ministro. Bueno, ahora tenemos la noticia de que sí, parece que va a votar y a favor del presupuesto. Así que tenemos que decirlo. Bueno, es una novedad. Un duro en el arte de arrugar. Bueno, quiero hacer esta pregunta, si no se ofende. Una frase del turco así, es esa. ¿Cuándo va a asumir usted de ministro de seguridad? Porque de seguridad no hemos hablado nunca. No hay nada, nada, no pasa nada. Lo único que hizo con los mapuches, generó un escándalo, renunció una ministra. ¿Pero se calmó el tema? ¿Se calmó el tema o no se calmó el tema? Están prófugos, están prófugos. Bueno, pero no se habla más del tema. ¿Se habla más? Se habla, se habla. Bueno, no, 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 no. Y Rosario procesaron, ayúdame, Rolo, procesaron de las mujeres detenidas. No ordenaron captura de los hombres. ¿Se escaparon quizás previo aviso? Le pregunto a Aníbal. Usted mandó una cartita diciendo vayan rajando muchachos que llegamos a las 10, estén desayunados y vayan para el monte. Nosotros no somos represores como Patricia Bullrich, Luropo y Redondo. Eso es lo que pasa. Son libres y en algún momento la policía los encontrará. Un momento. No quiero ennegrecer este dulce momento contando las cosas de la pandemia, la policía provincial con la pandemia, porque le chocó el sketch y no es la intención. No, 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 está todo bajo control, está todo bajo control. Fuma, fuma. Bien. Bueno, gracias Aníbal por tanta sabiduría, por el don de la palabra. No cita más a... Van muchos días sin citar a Jauretche, sin la remerita negra de Patricio Rey, cuando usted se apendejaba y era el ídolo de la izquierda y de los rockeros, ¿se acuerda? Y ahora me van a tener que votar esos, porque ¿a quién van a votar? ¿A Miriam Bregman? Bueno. Muchas gracias. No lo soñé. Muchas gracias.